Bienvenidas a las loncheras de mi chocolatito. Ya era hora de regresar. Por supuesto con mi amiga Morena, la Capibara, ustedes ya saben. Para que cualquier mala vibra, se la regrese. Y el triple. Mi chocolatito ya está feliz porque sabe que hoy yo voy a preparar las loncheras. Me dijo, mamá, no digas nada, pero nada como tus loncheras. Las de mi papá eran muy aburridas. Ya tenemos calentando acá el grill y la sartén, lo que tengas, para que sea fuego lento. No importa si no tienes guaflera, igual lo puedes hacer ahí si no lo haces en tu freidora de aire. Donde sea, pero lo haces tú hoy o lo que quieras. Le vamos a poner acá el quesito y el jamón. Un poquito de oregano para que tenga un saborcito a pizza. Le agregamos las tapas. Y encima de las tapas yo le agrego mantequilla para que le quede con un color doradito. Delicioso y crocante. Con razón extraña a tus loncheras. Es obvio, ninguna lonchera es como la tuya. Yo lo sé. Mi amor, tú también dilo, ninguna lonchera es como la tuya. Así tiene que ser. Tú también alagate tú misma, ninguna lonchera es como la mía. Sí, ya, yo lo creo. Y listo. Mientras a tu hijo le parezca que tu lonchera es la mejor, pues está bien. Ahora sí, ahora. Miren, así es como le gusta mi chocolatito. Así que ahora la vamos a cortar. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Por qué tantos panes, Fiorella? ¿Por qué? Y es que pues ustedes saben que yo mando un poco de más porque los chicos se antojan y entre ellos comparten su loncherita. Así que pues ahí ya tienen para compartir, para compartir en el recreo. Acá está. Miren qué lindo taparcito. Ayer lo compré. Fui a comprar las cositas para la lonchera porque acá en la casa pues no había nada. Nada para la lonchera. Y bueno, acá vamos a poner el segundo piso. Miren, ahí tiene su taparcito para la miel o mayonesa. Acá lo ponemos. Compré las granadas. Ustedes ya saben cómo me gusta y porque soy bien perezosa de estar desgranando. Además, como ya les conté, cada vez que compré una granada bien gigante, me dice, uy, veía la muestra y me cita. Cuando llegaba a mi casa, bien con tres pepas. Así que mejor así, me aseguro y le alcanza como para ti. Dos loncheritas. Acá le pongo las granadas. A esa le encanta el chocolatito. Yo aprovecho y le mando todas las frutas que a él le gusta comer. Así que pues así, come frutita también. Y rapidito, la que es práctica, para que no pierda sus horas sagradas de recreo y de jugar. Acá le voy a poner los pretzels. Y frutitos secos de su preferencia. Muy deliciosa. Mira que hasta a ti se te antoja. Y acá los almuchitos para compartir. Y listo. Ahora sí, a tapar. Miren que hermoso. Una notita infaltable. No te olvides de la notita para tu chocolatito, chocolatita. Porque son cositas que siempre van a recordar. A ver, a ver, a ver. ¿Qué vamos a poner? Que tengas un gran día. Te amo mamá. Para que siempre lo recuerde. Decretando, manifestando siempre lo mejor. Un gran día de éxito total para él. Ahora sí, a empacar. Ponemos el tupper. Agüita porque agua es vida. Y miren, el mismo tomatodo así de Minecraft. Es hermoso. Ayer lo encontré. Verificamos que no se caiga ni una gotita. Sus pañitos infaltables. Y acá está lista la lonchera del chocolatito. Y sí, ya volví. Así que ahora comienza a hacer tus loncheras también. Que tengan una linda semana, hermosas.